¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros te esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a hacerme Ago a mí me desea que tú eres la baby que tanto querés Porque el rap tuvo química y te he visto tan simpática Te miraba tan exótica que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te he visto tan simpática Te miraba tan exótica que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres si te digo mi fantasía contigo? Susurrando en los oídos te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros te esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no la puedes negar Todas las cosas que pasan por mi mente en mi habitación Mujer, y anda, andate Que llegue el proceso, de tus trajes yo subir Dame tus besos, que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres brave, se lo quiero ver Que llegue el proceso, de tus trajes yo subir Dame tus besos, que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue jugándome Que te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas, quiero tenerte, girl ¿Qué tú harás si te digo, mi fantasía es contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros te esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, Faru Real Clavo Alejandro Rarrao Farruko Barriaya Ruggie Dice Volvieronme, volvieronme Dímelo dentro Fra Miami Sejera Tu eres Entertainment Conocece Couple Family Music Ruggie Dice 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 Ruggie Dice